¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Déjenme acomodo porque estoy un poquito chueco, un poquito más para acá, ahí estamos bien. Ahora sí, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a las cosas más importantes, más sobresalientes de Dimash Kudaibergen. Ahora vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron por los comentarios privados de Instagram donde me dijeron, Ático, ¿sabes qué? Dimash después de su presentación de Red Moon Rules hizo un pequeño viaje rápido para inaugurar una nueva escuela de música, una escuela que creo que se llama Bigimul Tuleguenova, algo así, disculpe mi pronunciación si lo dije mal. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace Dimash, vamos a ver cómo lo reciben los estudiantes. No sé si Dimash haya aportado financieramente para esta construcción de este nuevo colegio. Esto es algo que me encanta de Dimash porque siempre está preocupado por la niñez, siempre está preocupado por inculcarles el gusto musical y si los niños ya tienen ese gusto musical, siempre está preocupado por hacer que lo desarrollen de la mejor manera, con el mejor equipo, para que no tengan limitaciones y no tengan que esperarse a poder conseguir instrumentos musicales o algo Dimash, ya no sé si él los proporciona, pero los proporciona esta escuela. Y qué mejor que tu escuela de música, tu escuela de canto, tu escuela de piano, tu escuela de guitarra, de violín, de covis, de hombre, de lo que sea, sea inaugurada por alguien de este tamaño, por una estrella de esta calidad y qué mejor él que use los instrumentos y te diga más o menos cómo hacer las cosas y sea un motivo de inspiración para ti. Yo creo que los niños siempre van a estar muy agradecidos con Dimash Kudaibergen, con la familia Kudaibergen en general, porque también yo imagino que sus papás y hermanos han de estar involucrados en esto, en este proyecto. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata Dimash en la inauguración de la escuela Bigimult Tulegenova. Y pues ahora sí que, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vamos a ver qué es lo que hicieron. El día de hoy vamos a reaccionar a dos videos diferentes, son videos tomados por un teléfono móvil, así que esperemos que tengamos buena calidad de audio y buena calidad de imagen. Yo creo que sí, la mayoría de los teléfonos, sus cámaras son muy buenas. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Así que Dimash ya está en el piano. Vamos a ver. Ahora sí que, señor Kudaibergen, por favor, deleitítenos. Como lo había dicho, la familia Kudaibergen está envuelta, está el señor Kanat. Están afinando los dombras para tocar algo. ¿Qué será lo que está firmando Dimash ahí? ¿Una especie como de libro de visitas? ¿ Norwegian Kudaibergen? ¿Qué版ismo? ¡Champa! ¿Cuál es un poco de colaboración? ¿Oches son muy buenas? ¿Kudaibergen? ¿Esnidís ¿Kudaibergen? ¿Puede? ¿Kudaibergen? está haciendo la inauguración por lo que pudimos ver es en Astana ahí en Kazajstán creo que es el lugar de procedencia de Dimash Astana y si no mal recuerdo, creo que Astana fue la que sufrió hace no mucho un desastre natural creo que fue esta provincia de Kazajstán si no, corríjame los comentarios donde hubo inundaciones y todo eso y Dimash los ayudó con cierta cantidad de dinero por lo que se ve la escuela ya estaba en operaciones nada más que no se había hecho la inauguración oficial, porque ya tenemos alumnos ahí, un coro y al parecer la señora de vestimenta beige con la bufanda blanca ha de ser yo creo que una de las maestras más importantes o la directora porque es la que estaba dirigiendo a los chicos del coro y estaban cantando para Dimash y su familia y acompañantes qué bonito ver esto y ver y si es esta ciudad la que estuvo bajo las inundaciones qué bueno verla ya de pie nuevamente me gustan mucho estas obras que hace Dimash ahí nos demuestra su calidad de ser humano y nos sigue demostrando que es un ejemplo para todos nosotros y yo creo que la mayoría de la humanidad nos deberíamos enfocar más en tratar de ser alguien como él obviamente no todos tenemos los recursos que él tiene recursos que él tiene pero no se necesita dinero para hacer la diferencia con una sonrisa con ayuda con la aportación de lo que tú puedas puedes hacer una gran diferencia y yo creo que Dimash estaría muy orgulloso y muy de acuerdo con tus obras cada quien ayuda a sus posibilidades y yo creo que si estamos aquí como seres humanos es para ayudar a tu prójimo y bueno vamos a continuar con el video ok aquí nos dicen bien el nombre Bibigul Bibigul Tulegenova Escuela Creativa va a ser una escuela de artes en general si yo creo que debe ser la directora la señora que está ahí de Beige con Bufana Blanca donde se van a obtener donde se van a obtener y que todos ustedes van a obtener y se van a obtener de la ciencia en la ciencia de la ciencia creo que todos los que aquí estudan seguramente pueden tener marco porque la escuela creativa y la escuela todavía en el mundo en Ciencia y así la escuela Entonces, un camino a un camino para que sea feliz, para siempre que sea feliz y para que sea libre y para que sea solo con el mundo. para que no nos ayudara, para que no nos ayudara. Yurza, Dukul, Alevü, nuestro modelo, nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestro Sciences sport Yo creo que estos niños más podían ir a nuestro país, a nuestro país. Esto será una hermosa república, que será la primera república. Claro que no es posible que esto no se ha pasado. Creo que no se ha pasado a nuestro país. Creo que también se ha pasado a nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban interpretando a los niños donde estaban todos de pie con la mano en el pecho, en el corazón. Es el himno de Kazajstán. Creo que sí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Como siempre lo he dicho, Dimash es un gran pianista, aunque él no lo quiere reconocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! 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 ¿Quién será la chica que está ahí a un lado de Dimash a su costado derecho? ¡Bravo! 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 ¡También, tachén, Trabajó! ¡Suscríbete al canal de Bupa! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Me gusta que impulse el nivel creativo y el desarrollo de los niños. Se ve que es de niños desde muy chiquitos hasta adolescentes. Es muy importante que se les infunda el gusto por la música, por ya sea el canto o algún instrumento en especial. Parece que no, pero sí influye mucho en su creatividad, en su nivel de inteligencia, en su nivel de sensibilidad. Porque para ser músico, cantante o algún instrumento debes de desarrollar un instinto de sensibilidad especial. Para que eso lo puedas transmitir, es que eso es lo que transmites como músico, como cantante. Esa sensibilidad, ese don para tocar las fibras de los demás seres humanos e influir en ellos de una manera más allá de su día a día. Qué bueno, me da mucho gusto por Dimash. Me da más gusto por estos niños que ya tienen este complejo donde pueden estudiar, donde pueden adquirir nuevos conocimientos y donde pueden desarrollarse y ser mejores personas. Dimash, muchísimas gracias a ti y a toda tu familia por este tipo de obras. Y qué bueno, por esta localidad de Astana, que ya tengan este recinto de conocimientos y sabiduría. Pues bueno, ¿qué les pareció esta obra de Dimash? A mí me encantó. Me encantó porque todo lo que es relacionado con música me encanta. Y pues bueno, si esta video de reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video de reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram. Úganse a la comunidad de Atico en Patreon. Es totalmente gratis. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Atico. Los quiero mucho. Los veo más al rato. En el ciberespacio. Bye.